Vamos a hablar de una noticia de uno de los teléfonos que yo personalmente tengo más ganas de ver en 2025. Hablo del año que viene y hablo del Pixel 9a, que se ha filtrado, que hay un montón de información ya del teléfono que va a ser otra vez uno de los reyes o al menos una de las referencias de la gama media de teléfonos móviles. Lo han hecho muy bien con los modelos Pro, lo han hecho muy bien con los modelos básicos. Este año yo creo que coincidimos todos que Google ha sido claramente uno de los ganadores, si no el ganador. Yo me aventuro a decir que se ha ganado, Miguel. Pero del año, ya no hablo de teléfonos Android y el Pixel 9a como tal, pues hay bastantes expectativas. La verdad es que sí, porque es que jolín, qué año lleva Google y además no solo en el teléfono y quiero hacer aquí una pequeña pausa del 8a y es decir que este año los auriculares son fantásticos, que tenemos la review en el canal. El reloj es increíble. El reloj es increíble, con lo cual creo que este año tenemos un ecosistema muy bueno. La tablet un poco más pocheta, pero no han renovado, era realmente la del año anterior. Sí, y al final ellos no lo venden como una tablet como tal, te lo venden como si fuera un dock para casa, para que puedas utilizarlo. Creo que no venden ese producto como tal. Entonces creo que este año es fantástico y el 9a creo que puede romper el mercado, básicamente. Vamos a ver, primero el diseño, que se ha filtrado el típico render de la gente de Onleaks, que ya sabéis que al final nos han carrileado todo el año con diseño perfecto y se confirman todos. Entonces vemos básicamente la misma idea de los Pixel 9 en el sentido de cantos planos, esquinas redondeadas, muy iPhone en ese sentido, pero por ejemplo en la parte trasera, el módulo de cámaras, pues aquí se cambia. De hecho parece o da la sensación de que está incrustado en la parte trasera. Sigue teniendo como el formato de píldora, pero parece que por lo menos como que sobresale muy poquito. Esto puede ser sin más, pero a mí personalmente me parece que le queda bastante bien. Hombre, yo no creo, me extrañaría mucho que estuviera incrustado. No he visto todavía ningún fabricante capaz de meter sus cámaras, mucho más allá creo que fue del Meizu 20 ese que incrustó las cámaras. Bueno, Samsung es el que más metida las tiene, ¿no? Realmente. Sí, y aún así que hicieran eso me daría un poco de miedo pensando en la calidad. ¿Qué sensor me habéis metido? Claro, uno muy pequeñito. Claro, no, no, no. Yo creo que simplemente todavía no saben poner la distancia o no tienen el dato y no lo ponen. Yo creo que sobresaldará lo mismo que en el Pixel 9 básico. No lo sé, José. Lo que sí que me da cuenta, Miguel, es que ya no hay curvas tan pronunciadas como en el 8A. Ahora parece más estándar, ¿verdad? Que eran un canteo, es verdad, que eran súper curvas. Y a mí me gustaba, me pareció súper diferencial en esa gama, era muy bonito y parece que se quiere parecer a los hermanos mayores muchísimo. A ver, esto va a ser un teléfono que va a tener toda la inteligencia artificial, que va a tener mínimo el tensor que tiene un Pixel 9 Pro. Un G4. Mínimo un Tensor G4 y que va a tener un conjunto de cámaras que va a ser increíble. Pero es que además este año también nos metieron muy buena pantalla, porque la del Pixel 8A era muy buena pantalla, no por marcos de pantalla, pero sí por calidad del panel. Se veía muy bien en exteriores, tenía mucho brillo, o sea, realmente, joder, este Pixel 9A tiene otra vez todas las papeletas para como consigan mantener precios, porque es verdad que el Pixel 8A yo creo que ha salido como un precio un poquito irreal, pero al final se podía conseguir muy barato, tío. Sí, 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 sí. O sea, es que acuérdate que lo llevamos a ver por 300 y poco, tío, 350. Sí, ponle una media de 400 euros en cualquier época del año, un teléfono. Que chicos, sinceramente, si estabas pensando en comprarte cualquier teléfono de esa gama, era difícil no recomendarte el Pixel 8A, de verdad. Entiendo que a lo mejor hubiera gente que quisiera otro tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, si quieras cargar rápida o que quieras una pantalla mucho más grande, ¿no? Claro. Es verdad que el 8A es pequeñito, dentro de lo que cabe, ¿no? Mira, según que está trabajando Google, este teléfono que estoy viendo yo aquí ahora mismo puede llevarse otra vez nuestro top 1 en esta gama en 2025, pero de calle. Te lo digo desde aquí sin probarlo, ¿eh? Porque ya, vamos a ver, el avance en fotografía que tiene Google, que es una auténtica maravilla los Pixel 9. Vamos a ver que van a mantener el mismo panel, que te puede dar flojera o no, pero eso era un panel fantástico. Dudo que lo cambie. 100%. Lo que sí que me gustaría era ese pequeño avance que tienen todas las compañías todos los años de un poquito extra más de batería, ¿sabes? Alguna cosilla, ¿no? Tirarse un poquito el rollo. ¿Crees que van a hacer el Pixel 9A que va a ser más grande, tío, que el 8A? Porque el 8A es eso, era… Es pequeñín. Es más compacto que otras alternativas del mercado, ¿no? Hombre, viendo el formato de pantalla, igual sí nos regala alguna pulgada más, que se me entienda. Simplemente porque ya no es tan redondo, pero creo que el tamaño… ¿Debe ser el mismo o será el mismo? Bueno, pues ahí está, veremos. Yo tengo personalmente muchas ganas de lo que haga Google con el Pixel 9A porque, de verdad, este año parece que ha sido la confirmación de que Google está aquí ya para pelear. O sea, que ya no es el amigo de todos, ya no es… Venga, chavales, entre todos avanzamos. No, no, no. Ahora quieres robar ventas. Soy el dueño y señor. Se han puesto serios. Lo hemos visto con los Pixel 9 y creo que van a seguir la misma línea. Así que son muy buenas noticias para los usuarios porque, al final, son más equipos de calidad que están ahí como alternativa en el mercado, lo cual yo creo que siempre es muy mal a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!